Buenas tardes. Senasa anuncia apertura de oficinas en el exterior para la diáspora dominicana. El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Senasa, doctor Santiago Jacín, anunció que en la primera etapa del plan Salud Senasa Larimar, dirigido para los dominicanos residentes en el extranjero, se tiene planificado abrir cuatro oficinas en los estados de Nueva York, New Jersey, Pensilvania y la Florida, zonas donde viven la mayor cantidad de dominicanos. Durante una rueda de prensa en el Bronx, el doctor Jacín explicó que en total el proyecto tiene planificado la apertura de nueve oficinas y que en lo adelante se dirá los países y las localidades donde también Senasa estará presente. La pregunta es, ¿cuántos dominicanos pretenden ustedes alcanzar en los Estados Unidos? ¿Y cuál sería el mecanismo para llegar a ser seguro? Mira, nosotros en Santo Domingo, como dijo Pedro Azul, nosotros llegamos al Seguro Nacional de Salud, Senasa, y pudimos afiliar más de dos millones de personas en menos de tres meses. Una labor británica. Seguimos un año, nos ponió dos meses y medio. Hoy en día, hoy, tenemos siete millones y sesenta mil activos en el seguro, en el contributivo y subsidiado. Nosotros entendemos que venimos a los Estados Unidos no como un número ni una meta. Nosotros entendemos que venimos a los Estados Unidos a compartir un pesar que tiene los dominicanos que radican, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, de no poder tener la seguridad y la garantía de tener un seguro médico para atender cualquier patología, principalmente a alto costo, como ya me importa mencionar. El Senasa también pondrá a disposición de la diáspora la comunicación con los canales de servicio por medio de una línea exclusiva. Desde la ciudad de Nueva York, para Lo dice el Pueblo, soy José Manuel Castillo. ¡Gracias! ¡Gracias!